Lloro al zurdaje. Las acciones argentinas en el exterior se disparan al alza tras la victoria de Milley. Esto es muy positivo porque quiere decir que los mercados hasta ahora tuvieron una buena recepción del resultado electoral, Camila, por un lado, y en segundo lugar del primer discurso como presidente electo de Javier Milley. La victoria de Milley dejó todo el zurdaje sufriendo más no poder, y ahora con las primeras noticias del exterior van a quedar todavía peor. Algunas acciones sufrieron hasta 13 puntos después de la victoria de Milley en la segunda vuelta. Primeras repercusiones en los mercados ahora que hay nuevo presidente electo en la Argentina. Primer punto, no están abiertos los mercados en la Argentina ni van a estar abiertos en el día de hoy, pero sí tenemos la información que nos llega desde Wall Street de las empresas de origen argentino que cotizan en el mercado norteamericano. Estas en el pre-market, que es cuando se empiezan a ver las primeras tendencias para el resto del día, que se llama el intercambio, el trading, están subiendo hasta un 12% en este momento. La está liderando Globant, una de las empresas argentinas. Estamos viendo prácticamente toda la pantalla en verde, así que es una reacción absolutamente positiva. La interpretación que podemos hacer es que se está recibiendo de manera positiva el nuevo presidente electo de la Argentina. La única que estuvo a la baja fue Mercado Libre, cosa a la cual es hasta justificable, porque es de origen argentino, pero está en otros países más. Javier Milei, si bien puede generar cierto nerviosismo en relación al dólar, porque nosotros tenemos un sistema cambiario en este momento absolutamente desquiciado, podríamos decir, con la cantidad de tipos de cambio, el atraso del tipo de cambio oficial, y la posibilidad de que suba fuertemente para generar una dolarización. Bueno, por el otro lado, Javier Milei también genera cierto entusiasmo en el mercado, porque es promercado, es aperturista, y esto es lo que estamos viendo en pantalla. La única que baja es Mercado Libre. Y Mercado Libre, recordemos que si bien es una empresa de origen argentino, no solo está en la Argentina, también puede influir en su acción que está pasando en el resto de la región. Sí, es curioso igual. Mi primera impresión es que esto es muy positivo. Esto es muy positivo para muchísimas cosas. Esto es muy positivo porque quiere decir que los mercados hasta ahora tuvieron una buena recepción del resultado electoral, Camila, por un lado, y en segundo lugar, del primer discurso como presidente electo de Javier Milei. Es decir, mientras estaban los K, las acciones en el exterior bajaban y estaban muy inestables, por lo que nadie se animaba a invertir acá. Con Milei la historia va a ser diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!